Y si tienen algún abanico a mano, es momento de sacarlo ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque Loco Mía vuelve a presentarse, en este caso, en Córdoba el próximo sábado. Obviamente no es la formación original de hace más de 30 años, sino la nueva versión de estos cantantes, músicos, bailarines que van a estar presentándose en la ciudad. Vamos a repasar un poquito la historia y algunas de las canciones típicas de esta agrupación, que fue furor allá por los años 80, finales de los 80 y principios de los 90, con canciones como Rumba Mambo, Loco Mía, entre otras. Bueno, la nueva formación va a llegar a la ciudad el sábado. Recordemos esos ritmos tan pegadizos. Díganme ustedes, Silvia, todos, ¿no? ¿Se bailaban esto o no, Darío? Por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Ese ritmo, ¿te gustaba o no? Se pegaba. Fue un furor, no solamente en España, son oriundos de Barcelona, sino también en toda Latinoamérica, de España y el resto del mundo. Un grupo creado por Javier Font. Y bueno, muchos de los clásicos que bailábamos o bailaban eran Rumba Zamba Mambo, Loco Box, Imperium, entre otros. Lo cierto es que esta nueva formación, que está compuesta por nuevos integrantes, ellos se llaman Ricky, Félix, Sergi y Eden, van a estar presentándose, como les decía, el próximo sábado. Una buena oportunidad para volver a bailar esos clásicos si lo hiciste en tu adolescencia, en tu juventud, o si no también para descubrirlos en familia. Hablamos con ellos, a ver qué nos contaban. ¿Cómo los recibió Córdoba? ¿Cómo los recibió Argentina? Bueno, Argentina, para mí es la segunda vez que vengo aquí a Argentina, y siempre ha sido un público súper entregado. Me sorprende mucho porque en España, que somos españoles obviamente, de Barcelona, nadie espera en el hotel, ni te esperan en las entrevistas, aquí sí, son un fan incondicional, de 30 años todavía siguiendo a Locomía, y a partir de ahora mismo está una nueva generación que nos están siguiendo también, y estamos súper encantados, la verdad. Bueno, eso, ¿qué tiene Locomía, que después de 30 años sigue estando vigente y sigue enamorando a las nuevas generaciones incluso? Pues que somos un grupo realmente atemporal, ¿no? Locomía, pues bueno, fue un grupo muy transgresor en su momento, ¿no? Y creo que estamos viviendo una etapa ahora en que realmente estamos, no de la misma manera, pero volviendo a pasar esa, ¿cómo te diría yo?, esa línea, ¿no?, de volver a otro cambio también. Sí, y aparte realmente porque Locomía no solamente es música, es música y es un concepto que mueve masas, o sea, no solamente es un sonido, es una estética, una manera de ser, una manera de ser libre, o sea, es muchas cosas. Bueno, eso, algo que empezó con un baile, después también fue música. ¿Cómo ven el público? ¿Hay generaciones de Locomía anterior o también se van sumando las nuevas generaciones? De todas, de todas. Hay generaciones de antes, hijos, nietos de ellos mismos, y luego hay público también, por ejemplo, cuando hacemos algún bolo, que el público es joven, sin festival, perdona, y que se quedan como así como diciendo, ¿estos quiénes son? Y a los diez minutos del show están ya, vamos, saltando, brincando y ya cantando con nosotros la canción. ¿Tienen de Locomía antecesor a ustedes? ¿Les queda algo de la vestimenta? Sí, claro, pero ¿de la vestimenta te refieres? Que esto es lo que quería saber. ¿De algo ya de antes que no se haya hecho nuevo o algunos accesorios? ¿Algunos accesorios que mantienen, que conservan? Bueno, pues las hombreras, el abanico, lógicamente, y luego sí que te puedo señalar que los zapatos que llevo yo en mi caso son de la etapa de los primeros Locomías. El abanico no puede faltar porque es tradición. Exacto, es que si no lleváramos el abanico, ya en parte ya entonces ya no seríamos tampoco Locomía.